Saludos viajeros entusiastas de amor a primera ruta. Soy Akeleino y nos embarcamos en una nueva aventura para descubrir más tesoros escondidos a lo largo de las costas mexicanas. Esta vez nos sumergimos en playas vírgenes que esperan ser exploradas. Prepárense para enamorarse de México una vez más. Empezamos nuestro viaje en el rincón más al sur de Quintana Roo, en la pintoresca Scarlac. Este tesoro costero alejado de las multitudes nos recibe con sus playas de arena blanca y aguas color turquesa. Scarlac es un destino, es una experiencia serena y auténtica. Los amantes de la naturaleza encontrarán un paraíso en los arrecifes. La biodiversidad marina aquí es impresionante, desde peces de colores brillantes hasta majestuosas tortugas marinas que navegan con gracia por estas aguas. Además, el snorking y el buceo, cada inmersión es una nueva ventana a un mundo submarino vibrante. Y por supuesto, no podemos pasar por alto los atardeceres mágicos que pinta el cielo sobre el mar Caribe. Cada día se despide con una paleta de colores que transforma el horizonte y deja una impresión duradera en los corazones de quienes tienen el privilegio de presenciarlo. Nuestra travesía ahora nos lleva a un paraíso oculto en Jalisco, Yelapa. Este rincón aislado, abrazado por patinas verdes y acantilandos escarpados, ofrece una experiencia única y auténtica que te transportará a un mundo lejano de tranquilidad. Yelapa es más que una playa, es un pueblo que respira historia y cultura. Sus calles empedradas te llevan a descubrir encantadoras casas de colores y acogedores cafés que despiertan el espíritu bohemio de este lugar. Pero lo más impresionante es su costa escarpada y sus aguas cristalinas. Desde playas de arena suave hasta calas rocosas, cada rincón cuenta una historia de magnificencia de la naturaleza, ideal para aquellos que buscan aislarse en la serenidad del océano. Nuestro viaje ahora nos lleva a las enigmáticas Islas Marietas, un conjunto de islas frente a la costa de Nayarit. Este es un paraíso natural, conocido por su biodiversidad única, nos invita a descubrir playas secretas y formaciones rocosas impresionantes. En el corazón de las Islas Marietas encontramos la famosa Playa del Amor, una maravilla geológica con una playa escondida en el centro de una cueva. Las Islas Marietas albergan una biodiversidad asombrosa, desde peces tropicales hasta aves marinas. Este ecosistema único nos recuerda la importancia de preservar estos santuarios naturales. Los tonos dorados y rosados pintan el horizonte, creando un espectáculo celestial que nos deja sin aliento y agradecidos por la maravillosa naturaleza. Nos dirigimos ahora a uno de los secretos mejor guardados de Baja California, la majestuosa Bahía de Los Ángeles. Este rincón remoto con aguas turquesas y playas de arena es un testimonio de la belleza pura. La bahía es un santuario de tranquilidad y un hogar para diversas especies marinas. Es un tesoro natural y hay que garantizar que futuras generaciones también puedan maravillarse ante su esplendor. No solo es para quienes buscan descanso, aquí también encuentran un paraíso para hacer buceo o snarking, explorar la belleza en la costa y ir descubriendo rincones que te transportan a otro mundo. Déjate maravillar por una de sus fascinantes noches estrelladas que te hará quedar sin aliento. Concluimos nuestra odisea en la hermosa playa Maito, una joya oculta en las costas de Jalisco. Esta playa semivirgen, alejada del bullicio, ofrece un refugio tranquilo, rodeado de naturaleza exuberante y extensiones interminables de arena dorada. La autenticidad se mezcla con la sencillez de la vida costera. La jornada concluye con un atardecer impresionante en playa Maito, los colores cálidos y suaves pintan el horizonte mientras el sol se despide, creando un telón de fondo perfecto para reflexionar sobre la belleza de nuestras costas y la necesidad de preservarlas. Y así concluye nuestra ruta por playas vírgenes en México. ¿Cuál fue tu playa favorita? Cuéntanos en los comentarios, no olvides darle like y suscribirte y activar las notificaciones para más exploraciones en Amor a Primera Ruta. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima.